Trabajando por Zapucay, Apul, con un gran equipo todos los días, así que un saludo a todos y bueno, tratando de hacer un gran esfuerzo para que esto sea superador y por y para la institución y para Zapucay. Bueno, a ver, ustedes como dirigentes ya tuvieron la presentación en julio, ¿es estresante el tema de los lanzamientos, presentaciones? Y estresante porque es Apulmón, imagínate, nosotros estamos sin recursos, no tenemos un caché, tenemos que trabajarlo Apulmón, conseguir la pantalla, conseguir el lugar, todo. La verdad que no es fácil, no es fácil llevar y bueno, se hace lo que se puede, trabajamos muy duro, ser dirigentes, pero ahí también algunos pueden pensar que es fácil, pero también tenemos que capitalizar por ahí la institución de nuestros bolsillos y bueno, no es fácil. ¿Preocupa o no preocupa que no haya organizador confirmado o establecido para el 2023? Preocupa, preocupa porque si bien está muy bueno tener las fechas y para que invitar a los turistas que vengan, es importante que nosotros mismos como instituciones, nosotros estamos invirtiendo en, no sé cómo decirlo, en algo, un espectáculo que no tiene base ahora, digamos, no hay un organizador, no todavía no podemos tener acceso a un caché todavía o planificar o negociar el caché de la comparsa, o sea, estamos a riesgo total, en el sentido, estamos endeudándonos, por decirlo, haciendo compromisos con profesionales que a futuro, pensando que vamos en algún momento a arreglar con un caché, digamos, pero la verdad sería muy bueno poder, es como yo te decía la vez pasada, si nosotros hoy tenemos una organización, podemos ver una forma de financiamiento que nos sirva tanto al organizador como a la comparsa, imagínate vos pagar un caché en dos o tres veces, en un mes o dos meses y pagar desde agosto una mínima cuota que nosotros no podamos ir financiando y pagando mil cosas, ganándole a la inflación, vamos a tener un producto mucho mejor que, y aparte al mismo organizador se le va a hacer algo más fácil, digamos, no tan duro, digamos, desembolsillar todo en pocos meses. Si vos tuvieras, esto es de aproximación, tuvieras que ir y vender el espectáculo de la comparsa Zapucay 2023 a Buenos Aires y te diga, bueno, yo quiero artísticamente, más allá de los costos, ¿cuánto valdría? Hoy, artísticamente, lunática fascinación. Una comparsa como Zapucay, estamos hablando de millones, millones, sin contar la inversión que hace el comparsero, que también es millonaria. La logística de una comparsa como Zapucay y seguramente como Araberá es muy fuerte y empeora por el grado de profesionalización que estás teniendo últimamente, que va a llegar a un punto que vamos a tener que decir esto, replanteémonos qué carnaval estamos queriendo y hacia dónde vamos, no caigamos en un abismo. Está bien la competencia, esto lo digo yo personalmente, digamos, creo que hay que poner un punto de que, guarda, no nos caigamos al precipicio porque hoy una comparsa como Zapucay y seguro Araberá, no quiero hablar por lo otro, pero aseguro es una comparsa millonaria, estamos hablando de más de 10 millones para ponerla en la calle, entre coreógrafos, materiales para el carro, sonido, pantallas, etcétera, un montón de ítems que a veces nos sorprendan a nosotros mismos. Para ensayar la batería necesita parches, para el carnaval necesita parches que sale una fortuna. Es una inversión que por ahí muchos desconocen y piensan que, ah, no, está bien, el comparsero, sin comparsero no hay comparsa y la inversión del comparsero es fundamental, pero atrás hay una inversión de logística que muchos no saben ni desconocen que es millonaria. Y acá nosotros como dirigentes, la verdad, nos cuesta mucho, a veces tenemos que poner en nuestro bolsillo y nos cuesta porque somos gente de laburo nomás y por eso por ahí rompemos la ola de señor socio, colabore, pague su cuota, compren una rifa, es la suma de voluntades acá para sacar esto hoy, hoy sin un caché y sin una comparsa. Y llevar a Buenos Aires a Zapucay sería casi imposible, sería algo millonario que no creo que muchos puedan... Sería imposible amortizarlo. Amortizarlo. El carnaval es un espectáculo que no... O sea, todos sabemos, es algo, no es rentable para un empresario, es impagable, es impagable, es muy difícil. Sí tiene una rendición económica socialmente porque trabaja indirecta o directamente muchísima gente y hay un movimiento económico muy importante en la ciudad. Eso sí, pero para a nivel empresarial por ahí no es rentable, pero a nivel economía de la ciudad es muy importante, sin dudas. Así que bueno, también nosotros habría que aprovechar eso también, por ahí uno piensa siempre en Buenos Aires, pero tenemos tantas capitales cerca, tendríamos que pensar en Asunción, tendríamos que pensar en Posadas, tendríamos que pensar en un montón de ciudades cerca, es importante, donde poder publicar nuestro carnaval, vender nuestras fiestas. Bueno, Benito dice, ¿cómo se hace para ser socio? Quiero ser socio, Benito Ojeda. Y para ser socio de una comparsa tiene que estar acompañado de tres socios con una nota a la comisión directiva y se evalúa su trayectoria y demás. Es la comisión directiva la que decía, a través de la trayectoria, acompañado por la solicitud de tres socios. Bueno, ¿cómo vienen con el trabajo? A full trabajando no es fácil, imagínate vestir una comparsa de tantos integrantes, ver el precio, los precios materiales están... Yo hace poco estuve en Buenos Aires, no hay materiales, buscas algo y no lo conseguís, está complicado, tenés que diseñar con lo que hay en la calle, tratar de ver qué se puede reciclar, reutilizar, reinventar, porque vestir una comparsa con tantos integrantes, con los precios que hay y con lo que no hay, y las faltantes de lo que hay, no es fácil, no es fácil. Así que el trabajo es doble, digamos, en el sentido de que tenés que pensar muy bien en el momento de hacer un diseño, ¿qué va a llevar ese diseño? No le podés poner una piedra, tal piedra, no. Tenés que ver, estudiar, a ver qué hay en el mercado para poder diseñarlo, digamos. No es fácil, no es fácil, los costos son muy altos, la gente está desesperada en tener su diseño, que es comprensible para poder financiárselo y ganarle la inflación. Así que por ahí me dicen, me llaman a Ariel, ¿cuándo va a estar mi diseño? Y yo le digo, tenernos paciencia, porque sinceramente estamos trabajando para que sea lo mejor de lo mejor, pero con un buen criterio, digamos, algo criterioso. Bueno, te pregunto, ya que estás hablando de diseño, ¿siguen los diseñadores en Zapucay? ¿Hubo cambios? ¿Qué pasa con eso? No, 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 como te comenté la vez pasada, Juanjo tenía otros compromisos y bueno, decidió desistir. Y sigue Fran Merón, sigue José Alfredo, Álvarez, estoy yo colaborando, así que estamos... ¿En qué estás colaborando? ¿En diseño también? ¿A qué te tocó, por ejemplo? Poli, poli. Poli, te falta ya la escuela de Zapucay. Me falta ahí practicar, no, vangá, poli, los chicos, no, tanto no. Pero sí, sí, todo estoy, tengo alguna cualidad autodidacta, digamos, de diseñador, pero bueno, sí, colaborando, he dibujado anteriormente y bueno, me gusta mucho colaborar en ese sentido. Yo, obviamente, como soy dirigente, de corazón y por la camiseta. A donores, obviamente. Claro, sí, 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 pero aparte me encanta, me encanta participar y estar y trabajar con los chicos, que la verdad que tienen muy buena onda. ¿Te gustaría en el futuro ser el presidente de Zapucay? No lo descarto, porque así como también pienso en mucha gente que está afuera, que ni siquiera asocia, que me encanta el perfil para algún día ser dirigente y conducir la comparsa. Yo creo que acá tenemos que apostar todos en ayudar y avanzar y meterle plomo. Hay un compromiso muy grande de ser dirigente, hay un compromiso muy grande de tiempo, dejar de lado muchas cosas. Yo trabajo hasta las 8 y a las 8 ya tengo reunión de comisión o de grupo artístico, lo que sea. Es sacrificado, hay que estar. Pero yo veo gente desde afuera, que está afuera hoy, que puede colaborar mucho y ser parte de esta dirigencia. O sea, yo siempre lo he dicho y varias veces en este programa que apuesto a la dirigencia joven. Y a mí me encantó en su momento que Mario me haya llamado cuando yo estaba afuera para formar parte de la comisión y era el más joven de la comisión directiva. Y ahora me encantaría que muchos más jóvenes se sumen y haya una renovación. Porque es cierto, llega un momento que no es que sean viejos los que están, sino que está bueno que aprendan y mamen lo que es la dirigencia y aprendan de los que ya tienen varios años y esto sea una cadena, digamos. Porque aparte es un trabajo arduo que en algún momento también todos tienen ganas de aflojar un poco, digamos. Y llega un punto que sí renuncio, ¿viste? ¡Basta! ¿Sí, viste? Pero bueno, después uno se pone en frío y dice, no, esto es lo que me gusta, esto es lo que quiero. Amo mi comparsa y bueno, me enfrío y sigo para adelante porque cansa. Llega un punto que vos decís, basta, pero bueno. La pasión puede más. Bueno, ¿cuáles son los planes, proyectos, digamos, la agenda de Zapucay para estos meses, para el mes de septiembre ya, digamos? El mes de septiembre creo que ya está confirmada la actuación ahí bajo el puente de todas las comparsas. Es más, Zapucay hasta tiene horario, ya se sorteó el horario. Ah, se sorteó, bien. Se sorteó el horario, estamos a las 23, nosotros creo que estamos terceros, creo que hay dos agrupaciones antes que nosotros y está Zapucay. Y estamos invitando a los chicos a que participen, que formen parte de esta gran fiesta que es la fiesta de ellos, la fiesta del comparsero y bueno, ponerle buena onda, brillo y está bueno que sea, me encanta que sea un lugar, un espacio público, que sea popu, que la gente que pase y que vea que está la fiesta viva y que estamos preparándonos con todo. Y creo que va a ser la primera vez, le decía el intendente ayer, que van a estar todas las instituciones en el día del comparsero. Está buenísimo eso, me encanta, me encanta, y más a mí me encanta el lugar que, ya te digo, que es de acceso libre, que la gente lo ve, está muy bueno eso. Bueno, saludos para nuestro gallito Mateo que está internado y mañana es su cumple, que la Virgen lo cuide, dice Estefanía. Bueno, cumple para Mateo, gallito, gallito de alma, dice también. Es el hijo de nuestro directo. Ahí está, un saludo para él. Un saludo, una fuerza. Bueno, Wally Romero, un grande Ariel, Zapucay 2023. Bueno, Benito también está mandando saludos, dice el mejor dirigente de Zapucay. Saludos al vicepresidente de la mejor comparsa de Corrientes. Saludos desde el barrio, 17 de agosto. Ojalá la comparsa viva para participar con el reglamento del 2019. Soy Jorge, dice. Bueno, yo sé que hubo mucha disyuntiva por el tema del reglamento y yo creo que no es tan loco, digamos. Vamos a llevar un consenso seguro. Obviamente que tenemos nuestras diferencias, pero bueno, Zapucay como cualquier reglamento va a salir a ganar. El tema va a ser el Tribunal de Alzada, me parece que es lo que va a generar. No discusiones, porque hay que buscar un sistema. Y por ahí más que lo que se plantea del tema de los premios, viste, que el problema está ahí, porque el que haya ganado Zapucay en el 2020 es indiscutido. Acá el problema se generó con los premios individuales. Que la bastonera estaba o no acompañada por un grupo, que la comisión de frente le pasaba o no a la gran bastonera. Nadie discute que Zapucay fue la campeona. Eron los premios individuales. Ahí se arma la diferencia. Ahí se arma la diferencia. ¿Cuál es tu opinión? Mi opinión es que cada institución tiene que ejercer el derecho de decir, yo artísticamente a mí me sirve que mi bastonera esté adelante, atrás. O sea, eso no modifica ser campeón o no, digamos, ganar el campeonato, que todo lo que queremos es ganar el campeonato en definitiva. No cambia en que la bastonera pase o no a la comisión. Es obvio que si el primer grupo que está al frente de la comparsa es la comisión de frente. No hace falta ponerle un cartelito, comisión de frente. Pero bueno, es igual que, no sé, yo creo que está bueno nivelar para arriba en el sentido de, bueno, si vas a aportar algo nuevo, algo distinto. Me parece que lo que suma, pero, lo te digo, me parece que cada uno tiene que ser libre en artísticamente desarrollar como mejor le parece. Ariel, con respecto también al 2023 y esto del show de comparsas, es el que se va a eliminar también, suprimir, mejor dicho, en el corsódromo, digamos. Lo que está en el reglamento es que yo lo escuché a la señora Andrea, que decían que los solistas, eso no es así. Solamente los grupos que participen en el show tienen que estar en el corso. Los grupos, eso a dónde va, a qué apunta. O sea, Pucay por ahí ha tenido grupos de folclore o lo que sea, entonces eso, si eso está en el show, tiene que estar en la calzada y tiene que estar en el corso. No así los solistas o algunas figuras pueden estar o no estar. Ahora, no lo que está en el corso tiene que estar en el show, no es viceversa. Ah, bueno, es importante. Solamente los grupos que están en el show tienen que estar en el corso. No así los que están en el corso tienen que estar en el show. O sea, que grandes figuras que por ahí, por problemas de... Es que hay muchos que dicen. Que vienen al interior. Ustedes tienen a Fabián Mesa, el doctor Fabián Mesa. Bueno, pero aparte imaginate un traje como ellos. Que dicen algo con los aires, no puedo... Trasladar, romper todo, millones de... Por cinco minutos, por ahí, y es respetable, digamos. Nosotros no le podemos obligar con parcero, tenés que presentarte. Y si no querés, no querés, padre. Bueno, nosotros no es una... Esto no es un regimiento, esto es para venir a divertirse. Y si no me gusta el show, no quiero que la verdad que es un compromiso, mucha logística para mí. Bueno, está bien. Nosotros ya de antemano le preguntamos con parcero. Vos vas a entrar al show, querés bailar en el show, querés participar en el show. No, la verdad que... Bueno, listo. Fantástico. No participás. No pasa nada. No pasa nada. Obviamente que a nosotros, como institución, nos sirve y nosotros queremos que el comparcero participe del show. Porque si ahora todos dicen, no, la verdad que yo no quiero participar y se nos baja la mitad de la comparsa, ahí hay que poner un poquito de camiseta también. Es comprensible en algunos casos de que un traje grande, que vive a 500 kilómetros de la capital, que necesita... No, pues, es entendible. Ahora sí, yo soy de acá, de Corrientes, tengo la camiseta y me voy y participo, digamos. Pero bueno, no... ¿Viste ahí el reglamento? Se le tuvieron que buscar ahí un... Claro. Está todo bien. Me parece excelente. Bueno, ¿cómo van a manejar el tema de las solistas en Araberá? Ellos ya lo dijeron, vamos a reducir casi un 50%, por ahí, digamos, el número de solistas. Teníamos casi 70, era una locura. Nosotros en su momento nos pusimos esa postura de que teníamos... Nosotros a Pucay siempre se caracterizó y hago mea culpa que tuvimos muchos años en una comparsa de solistas. Hemos tenido años de fila india de solistas que creo que no suman nada. La verdad que es difícil porque te vienen y te plantean... Yo estoy hace 20 años y quiero ser solista. Y está bien, pero bueno, ser solito también es un compromiso. Pero también todos los lugares son importantes. Yo creo que hoy, sin dudas, el grupo es lo más importante que tiene una comparsa. Y Araberá también rescató eso y está trabajando en la... ¿El 2023 va a ser una competencia de grupos? Yo creo que las estrellas van a ser los grupos. Las estrellas van a ser los grupos. Eso es. Y creo que no hay nada más lindo que una comparsa con grupos. No hay nada más lindo. Creo que inclusive la gente se divierte más en amigos, bailando juntos. Creo que cada uno tiene su forma divertida. Si a alguno quizás no le gusta compartir, le gustaría mostrarse más a sí mismo. Pero creo que, sin duda, las estrellas son los grupos. Y por ahí está bueno que no haya tantas figuras, digamos, por una cuestión de compactar la comparsa, de una cuestión estética, una visual, digamos. Pero bueno, yo en mi particularidad los grupos son las estrellas. Es una pregunta que cada uno va a responder de acuerdo a la subjetividad, como se dice. Para vos, ¿qué características debe reunir alguien que va a ser solista de una comparsa? En este caso es Apucai, obviamente. Y... Que a vos te gusta, digamos. Sí, es difícil, digamos, porque hay distintos tipos de solistas. Pero primero que nada es un compromiso de presencia, de estar. Por ahí muchas figuras no van a los ensayos porque, total, yo salgo solo y hago lo que quiero. Y no es así. Hay un compromiso. Tenés que estar, tenés que ser parte. Si vas bien sola, sos parte de un todo. Y eso por ahí tratamos de hacer entender a muchas figuras, que estoy seguro que le pasa a las otras comparsas, que las figuras no se van a los ensayos. Y no comprende que, si bien van solas, son un único diseño, son parte de un todo. Y una solista tiene que tener, primero, compromiso. Segundo, un capital para bancarse un traje. Porque es así. No estoy diciendo nada nuevo. Y nosotros tratamos de respetar mucho la trayectoria. Somos de respetar la trayectoria de una persona que dice, yo estoy hace muchos años, pero no por el hecho de que estás hace muchos años, sino que te viene y te dice, yo quiero redoblar la apuesta y ponerme la camiseta y tener el compromiso. Eso nosotros tenemos mucho en cuenta a la hora de evaluar un lugar, digamos, dentro de la comparsa. Qué importante lo que estás diciendo, ¿no? Porque yo siempre digo, cuando el tema de esto del compromiso, Messi, el tipo más millonario del mundo, se levanta a las 7 de la mañana, se va con todo el grupo, nos dice, yo voy a viajar en mi avión privado cuando tenemos que ir porque usted no quiere ir en clase turista. Y no, se pone el trajecito como todo y se va al aeropuerto, digamos. Y sí, yo creo que, aparte, vivirlo de esa forma, vivirlo en grupo, vivirlo en familia, vivirlo como un todo, yo creo que va a ser mucho más, mucho mejor que estarlo viviendo solo, digamos. No sé, es mi punto de vista, digamos. Yo creo que está bueno hacerse parte, digamos. Yo creo que la unidad, el conjunto, es lo que empuja. La última, cerraron ya inscripción, ¿cómo vienen con eso? ¿Está abierta todavía la posibilidad? Estamos medio, cerramos inscripción, cerramos inscripción por ahora. Yo creo que este mes que entra estaríamos en condiciones de reabrir, porque nosotros teníamos una pre-inscripción. Porque es una inscripción a ciegas, porque el comparsero quiere ver el diseño. Claro. Y quiere saber los costos. Entonces, este mes quisiéramos estar en condiciones de, una vez a la semana, poner un lugar, citarlo, poner un lugar y fecha, que ya vamos a dar a conocer, con algunos diseños de grupo, para que los chicos que ya se pre-inscribieron, primero darle prioridad a los que ya se pre-inscribieron, tener estos lugares. Y después, una vez que esté toda esta gente que ya está pre-inscripta, confirmada, reabrir nuevamente la inscripción para completar a aquellos grupos que haya lugares, digamos. Hay mucha deserción, así, cuando ya saben, digamos, que muchos por ahí decían, no, la verdad que no llego con todo lo que... Y sí, sí, imagínate que por ahí uno que desconoce o no está en el ambiente, desconoce los precios, asusta un poquito. Asusta un poquito. Yo creo que, no quiero hablar mucho de números, pero para más o menos una persona que entra al carnaval o quiere participar, tiene que estar pensando en 100 mil pesos que va a invertir. Es así. Y eso es hoy. Y eso es hoy. No te digo que tiene que desembolsillar todos los 100 mil pesos ya, pero si uno quiere entrar en un grupo y está pensando que va a gastar 20 mil pesos en un traje de carnaval, y está lejos de la realidad. O sea, una persona que entra en un grupo y dice, yo quiero algo así, y bueno, tenés que estar pensando que vos vas a invertir mínimo 100 mil pesos. Y no estoy diciendo nada nuevo, ni nada exorbitante. Es la realidad. Es la realidad. Los coordinadores están haciendo lo imposible para atacar los precios. Y vos sabés que es algo que nos queremos hablar de los costos del carnaval. Y cuesta. Es como que nos estamos haciendo todo. Cuesta hablarlo. Pero al momento de la verdad, se chocan ahí. Tampoco es... Yo he hablado con una coordinadora y me dice, Ariel, vienen y se asustan. Y no es caro, me dice. No es caro. Busco por todos lados precios. El tallerista le peleo el precio, que me hagan cuotas, que esto, que lo otro. Y no, no... Y sí, chispa. Te mando un abrazo y un beso. Pero es así. Los coordinadores, todos, buscan precios de su trabajo, digamos, y pasan muchas horas de honores. A mí lo que me sorprende es la cantidad de interesados. Este año difícil. Como vos decís, a ciegas encima. Porque no sabemos lo que va a pasar en diciembre y menos en enero. Digo, en el país, digamos, con los números, con la economía. Es que cuando uno está mal, quiere verse bien, dice un dicho, ¿viste? Por eso... Yo tengo la comética y... Y siempre dije... La comética nunca te va a ir mal porque cuando uno está mal, quiere verse bien. Dicen que en la guerra, la única industria que crecieron fue la industria de las armas y de la belleza, digamos, porque es cierto el dicho, ¿viste? Y uno, ahora no estamos bien y queremos despejarnos, pensar en otra cosa. Creo que eso tiene mucha influencia psicológicamente en la sociedad, digamos. Pero aparte del carnaval, se está poniendo presencia, hay buena onda, hay buena recepción. Así que, bueno, ojalá que el público también acompañe. Ariel, muchas gracias por la visita. De nada, gracias por invitarme. Gracias.